La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el incremento de personas que se vieron forzadas a salir de Nicaragua y solicitar protección internacional en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país. La CIDH llama a los estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral de las personas de Nicaragua que en contextos de movilidad huyen de la crisis e inseguridad y violencia. Durante el transcurso del presente año, la CIDH recibió información sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene establecido en el país. Según la información pública, hasta octubre de este año, el estado costarricense recibió al menos 39.000 nuevas solicitudes de refugio por parte de personas de Nicaragua, con un notable incremento a partir de mayo. Por su parte, de acuerdo con información del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, durante el 2021 el número de personas que intentó ingresar a dicho país fue del 50.72%, que corresponde a un incremento de 1.500% en comparación con los datos del 2021. Asimismo, según datos registrados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desde el inicio de la crisis de abril del 2018, más de 110.000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y solicitar protección internacional. La Comisión hace un llamado especial a la solidaridad regional e internacional para atender los riesgos que enfrentan las personas en el contexto de movilidad humana por la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, cuando las personas son expulsadas o devueltas a los países de origen o de residencia habitual, sin una determinación adecuada sobre posibles necesidades de protección internacional. Pueden enfrentar situaciones similares a las que los obligan a salir. Asimismo, la CIDH hace un llamado a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos a la implementación de las recomendaciones formuladas en su informe sobre migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica, a fin de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas nicaragüense. Por último, se reitera al Estado de Nicaragua la urgencia de cesar de manera inmediata la realización de actos de persecución en contra de personas consideradas como opositoras al gobierno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.